Este encuentro ha sido maravilloso, no solamente porque cumplió el objetivo de que se convirtiera en un espacio de puertas abiertas donde pudiéramos discutir todos los temas relacionados con la situación de las mujeres en el conflicto armado que ha vivido Colombia durante tantos años, sino que además viniera de ellas mismas como la ilusión, como la esperanza que todos tenemos de que Colombia sea un país que pueda trasegar por el camino de la paz, donde las mujeres y la sociedad puedan acceder al goce efectivo de sus derechos, sino que además nos quedó muy claro que el papel de la mujer tiene y debe ser el papel de una verdadera ciudadana, es decir, de una mujer con el goce pleno de sus derechos. Y quedó muy claro que esto no es posible si no hay democracia. Un país no puede ser democrático si la mitad de sus habitantes es excluida, si no se reconocen sus derechos, si las mujeres no aprendemos a mirar al mundo y a mirar a nuestro país con lentes de mujeres, si no avanzamos en un proceso de construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Como puedes darte cuenta, no se trató de un evento en el que nos sentáramos todos a llorar, todas a llorar por lo que pasó, sino a construir sobre lo que tenemos, a lograr que de manera conjuntas unamos nuestras visiones y trabajemos por ese sueño tan anhelado para los colombianos, que es la paz, que es la tranquilidad, que es una sociedad, un país, donde todos podamos vivir de manera tranquila y de manera solidaria. Discutimos mucho el tema acerca de la necesidad de conseguir alrededor del tema del abuso sexual un grupo de mujeres o construir una red de afectos o un voluntariado que nos permita a nosotros, desde la cotidianidad de cada una de las mujeres, acercarse a la mujer en su barrio, a la niña, a la jovencita, para que pueda, en caso de que haya sido violada, pueda ser identificada, convencida o acercada por ellos a la unidad y a las autoridades para lograr que esa niña o esa mujer pueda denunciar y pueda lograr hacer la ruta para que pueda recuperarse de ese daño emocional que es realmente un karma muy duro para las mujeres que atraviesan por esas situaciones, que en Colombia son muchísimas porque no se violentan solamente fuera de su casa, sino al interior de su casa. Entonces pienso que es una propuesta que resultó al presentarse al público, a las mujeres muy gratificante, porque todas de manera muy espontánea o muchas de manera muy espontánea ofrecieron su apoyo.